Este ejemplo lee, ¿En cuántas formas se pueden alinear 7 aviones para despegar en una pista si el avión con el mayor número de pasajeros tienes que despegar primero y el avión con el menor número de pasajeros tienes que despegar último? ¿Ok? Perfecto. Pues vamos a ver, ¿Tenemos cuántos aviones? 7, pues vamos a hacer las 7 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La operación que va entre medio de cada línea es multiplicación. ¿Ok? Perfecto. Ahora, acuérdense que tenemos que poner todas las opciones posibles en cada línea. Me explico. En la primera línea tenemos una restricción que tiene que ser que solamente el avión que tiene el mayor número de pasajeros es el que puede despegar primero. Entonces aquí tenemos que poner avión más lleno. ¿Ok? Que viene siendo 1. En este ejemplo no hay 2 que puedan tener el mismo número de pasajeros, solamente 1. ¿Ok? Y tenemos otra restricción. El último avión que puede despegar tiene que ser el que tiene menos el menor número de pasajeros. Entonces aquí vamos a poner avión menos lleno. ¿Ok? Perfecto. Tenemos 7. 7 líneas. ¿Ok? Pero ya usamos uno de los aviones. Y acá usamos otro. Se viene siendo 7 menos 2. ¿Ok? ¿Cuántas posibilidades podemos poner aquí? 7 menos 2 nos da 5. ¿Cuántas posibilidades podemos poner aquí? 7 menos 3. Porque ya usamos un avión aquí, aquí y aquí. 7 menos 3. Lo mismo acá. ¿Con cuántos aviones podemos poner aquí? 7 menos 4. ¿Ok? Porque ya usamos un avión aquí, aquí, aquí y en el último. ¿Qué viene siendo? 7 menos 4 son 3. 7 menos 5. ¿Qué vienen siendo los aviones que usamos? 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí nos da 7 menos 5 son 2. Ya usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que viene siendo este espacio la última opción posible. ¿Ok? Ahora, usted puede también multiplicar todo esto. Y le va a dar lo mismo que si escribe en su calculadora 5 factorial. Que viene siendo 120. Pero si usted decide hacer en su cabeza, 5 por 4 son 20. Por 3 es 60. Por 2 es 120.